A propósito de las 15 y de una serie de cosas Yo tengo uno Vamos arriba Y no me han dado golpes Sí, buenos días a todos Me imagino que está Julio Julio, María Elena, José Laluz María Elena, José Laluz Anibel y Eury Te estamos llamando porque el técnico que la policía Apresó y que liberó esta mañana Según dicen Que la policía lo torturó Y le rompió muchísimas cosas Lo de roturas No se ha dicho Problemas en el hombro y en un pie El certificado médico Del centro médico dominicano Donde se le habría hecho una radiografía Dice que el joven Tiene Poli-traumatismo Poli-traumatismo No, 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 discúlpame Traumatismos Y esguince en el tobillo derecho Adelante Mira, es lamentable Es lamentable Que en un caso tan serio Como eso que pasó el domingo Estemos jugando a la política Y a distorsionar la realidad Yo hablé con la policía Ese señor no se le puso la mano Es lo que tiene Un dislocamiento del hombro Que eso es viejo Y un médico Que ponga En un certificado médico Una cuestión reciente De algo que es viejo Sería una irresponsabilidad De ser así Ese señor No se le puso la mano Y de hecho Y de hecho Fue anoche Que se le dio libertad Porque el Ministerio Público Entendía Que habían llegado A las 48 horas De su apresamiento Lo que yo entiendo Y más que todo Es que Esperemos Que los resultados De las investigaciones Lleguen a su final Más que todo Y más que nada También Y ese es un pedido Que debe hacer La opinión pública Es que la Junta En este caso Haga su investigación Interna Para determinar Las razones Interna Que pudieron acarrear Con lo que fue Lo sucedido del domingo Correcto Puesto que no No se puede hacer nada Desde fuera Con un técnico O con un coronel O con dos coroneles Cuando la Junta No ha dicho ¿Qué fue lo que pasó Interna No ha sido información El origen De la investigación Debe partir de ahí Ahora bien Ya la otra investigación Externa Del técnico Con el coronel De la policía La policía nacional Va a tener Sus resultados finales Para darlo a la prensa Si Frido ¿Para cuándo Pudiéramos estar Nosotros Viendo Un resultado Concluyente De las investigaciones Porque la gente No tiene una versión Oficial Y se lleva De todas las especulaciones Que circulan En la web Más que todo Mira Ayer yo hablando En diferentes medios Hablando De que lo que El técnico Que le había dicho El coronel De la policía De que un asiático Que yo que Señores La única persona Que tenía autoridad Para estar en ese lugar Era ese coronel Que era el representante De la Junta De la policía militar Electoral En el control De acceso A las puertas Con un grupo De cadetes Que él tenía O sea Que estaba autorizado De estar ahí Totalmente La única persona Que tenía autoridad Para estar ahí Era el coronel Maruyama Y se ha querido manejar Como que él fue Entrar Y le pidieron entrar Exactamente El técnico Sabe El técnico Sabe Que ese coronel Era el que tenía La autoridad De estar ahí Naturalmente El coronel Maruyama No me expresó Al técnico Porque él no sabe Que el técnico Puede estar involucrado En una cuestión Ajena A su Desenqueño Señor Cifrido ¿Qué posición Tienen ustedes Entendido Tiene Regalado En la empresa Telefónica En Codetel Y en ese lugar Donde se dice Que él estaba El día de las elecciones Bueno Mira Hay que poner Aclarar una cosa El DNI No está Investigando Ni al coronel De la policía Ni al técnico Somos apoyo De hecho De hecho Cuando Llega la información De que había un técnico Relacionado con Un coronel De la policía O sea Se le manda A la policía Por el hecho De que Un coronel De la policía Lo requiera La policía Para investigarlo El técnico Según tengo entendido Tiene que ver Con asuntos De índole De seguridad De equipos De la compañía Claro Que pertenece A ese departamento Él está En la nómina De claro Como investigador Sí De seguridad Hay un departamento De seguridad Y él era investigador De ese departamento Bien Y usted está Está o tiene previsto Reunirse con el presidente De la república Hoy a propósito De la situación Postelectoral Del país No No Reitero Reitero Las investigaciones De este caso Las tiene el ministerio público Con la policía nacional Lo que yo estoy diciendo Es Que Hasta que no hayan resultados De la investigación Tanto de esta externa Como de la interna De la junta No vamos a saber Realmente Que sucedió Lo malo es Y esa es la parte Preocupante Que se ha jugado A la política Y a las especulaciones Y eso lamentablemente Nos está afectando A todos Con relación Cifrido al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta Un zorro 34 años De experiencia En investigaciones Criminales El estatus De la actual ¿Es cierto Que el PRM Lo solicitó O que la policía Voluntariamente Se lo puso Como escolta Luis ¿Cuál es la situación De ese coronel Actualmente? No Ellos lo solicitaron El PRM Lo solicitó Para que trabajara Con el candidato De PRM Sí Lo solicitaron Y el DNI Pasando a otro tema Está colaborando Investigando Sobre la gente Que supuestamente Lanzó La bomba lacrimógena Sin autorización Porque de todos De todos modos Es grave Es grave Si es un infiltrado Que se haya infiltrado ¿Ustedes están Investigando eso? No Ese caso Lo tiene El Ministerio De Defensa Con J2 Ellos están Investigando Ese caso Que realmente Tanto el gobierno Como el mismo Ministerio De Defensa Se ha disculpado Ante el derecho De la protesta Que tienen todos Los ciudadanos Dominicanos En la República Dominicana Bueno Pues muchas gracias A Cifrido Pared Pérez El director Del DNI Vamos a ver Merton brevemente ¿Qué es lo que está diciendo El presidente de la Junta En estos momentos? Ok Adelante Para una audiencia pública Que hay con los partidos Eso se va a hacer Muy largo Cuando haya ya Cuestiones concretas Vemos lo que pasa Continuamos Merton Que a propósito Lea No sé si ahorita Cuando Merton termine Porque alguna gente Escribe Que dice Que supuestamente Yo no escuché eso Que supuestamente El doctor Roberto Rosario Le dijo Al sol de la tarde Que él fue La primera persona Que le llamaron Para decirle Que había problema Entonces No Al doctor Rosario Que yo sé Que es un hombre Que no se va a involucrar Era una cosa como esa Claro Pero esos técnicos Que lo llamaron A él Tienen que ser investigados Tienen que ser investigados Porque si esos técnicos Sabían que había problema Y que había problema Pero le están surgiendo Problemas de manos Raras Pues todas esas cosas Todo el que Mira Todo el que tenía Un mínimo conocimiento De esto Tiene que dar Información Claro Claro Que es la que permite Llegar a la verdad Julio Déjame entrevistar Al periodista Sí Déjame hacerte una pregunta Miguel Ángel Mejía Es amigo De Rosario O tuvieron problemas Bueno Ellos tuvieron problemas Ellos tuvieron problemas Porque parece Ya no más pregunto Ellos tuvieron problemas Ellos tuvieron problemas Me basta para la sentencia Ellos tuvieron problemas Me basta para la sentencia Serios problemas Sí Serios problemas No hay vínculos Sí pero hay muchos técnicos Oye lo que te estoy diciendo Muchacho Quiero decir que hay muchos técnicos Oye No hay vínculos No no hay vínculos Y el vínculo principal Para hacer algo En el departamento De informática De la junta Es ese señor Y él está limpio Como el agua Limpio Como el agua Entonces yo no sé Cómo que se investiga O yo no sé De investigación El primer investigador De Dios es él Eso es verdad Digo yo Ni el presidente Él y todos los técnicos Que operaban Claro Creo yo Creo yo Digo yo Digo yo Ustedes leyeron bien El chat Entre el coronel Y el técnico Que dice Que está golpeado ahora Ustedes leyeron eso bien Sí Y no es sobrepuesto Ni falsificado Es una conversación Y que cogió Una desviación Y que cogió Una desviación Vieja de hombro Que está diciendo Sin frío Él se paró bien Julio Ayer denunciaron La familia Denunciaron Que el técnico Estaba siendo torturado ¿Dónde está la tortura? Pero tú oíste Al director del DNI Él es un investigador Él es un caliente Pero se puede asumir Como técnico También Se puede asumir En la caleta Oly Tú oíste Así frío Paré Pero oye Déjame decirte Qué dijo Así frío Paré Pero déjame Dice el médico Que él no tiene Matomas Que él tiene Un esguince Una desviación De hombros Que es vieja Vamos a ver Vamos a ver Qué dicen otros Pero déjame orientarse Helen Él no tiene Matomas En ningún lado Oly Si lo hubieran Oly Tú te imaginas Oly Pero no soy yo Que estoy diciendo Es una autoridad Competente De la investigación Que no lo está Investigando a él Pero que está Informando Está informando Que ese joven Tenía una lesión Vieja del hombro Y que la policía Garantiza que no se le puso La mano a ese señor Exacto Entonces Tú sigues diciendo Que lo torturaron Bueno Yo no sé Qué gana Es de falsear La verdad Entonces Uno lo que hace Que desacredita Se desacredita A ti te va a pasar Como al periodista Del Caribe Que le desmintieron Un desmentido Si Bueno Si ustedes leyeron Ese chat De Respuesta Conversación Y respuesta Entre el coronel Y ese Técnico Que es un caliente Como dice Ebre Y ese técnico Se dan cuenta Que realmente Algún vínculo Hay Y algo está pasando Y lo ponen En libertad Y lo ponen En libertad Bueno Finalmente Qué bueno Que el canciller De la república Miguel Vargas Marlonado Le dio su respuesta Adecuada A Diosdado Cabello Yo sé Yo sé Que la política Y Miguel Mejía También Y Miguel Mejía Le mandó a Miguel Mejía A la tercia Le dijo que Está tan equivocado Que está Coincidiendo Miguel Miguel Mejía Miguel Mejía Un aliado Pero hermano De Maduro Hermano de Maduro Y de Chávez Principalmente Yo creo que fue Adecuada La El calificativo De irrespetuoso De irrespetuoso Pero lo más grande De todos Irresponsable Irresponsable Sí No Miguel No lo trató bien Y como canciller Pero además Ustedes vieron Señores Qué era lo que decían Antes Que cuando tú Coincides con el enemigo Ebre Dice el listing diario Que el médico Que atendió al técnico Declaro investigado Por tener información Sobre presunta trama Contra elecciones Les realizaron Sonografía Tomografía Todos los estudios Y no tiene un solo hematoma Exactamente Uno de los No lo que yo te pregunte Hay otro El listing diario Que va a decir Ebre Y cuando tú eres inquietud ¿Cómo era que decían Que cuando tú Coincides con el enemigo Tiene que revisarte Tiene que revisarte Entonces Diosdado Cabello Tiene que revisarte Radical Antinorteamericano Y los americanos Que lo quieren matar No lo han matado Porque no han podido Salir de Venezuela Coincidir Con Roger Noriega Oye Oye Ese era el jefe De la política Para América Latina Del gobierno De los Estados Unidos Roger Noriega Coincidir Esas dos personas Lo que le fabricaron El cáncer a Chávez Lo que le fabricaron El cáncer a Chávez Cambio y fuera